¿Qué es lo malo de reseñar o criticar al mundo del entretenimiento? Hay una razón por la cual tengo miles de putos años sin hablar de una puta serie en específico, y es el hecho de que uso locuendo, ¿me explico? Verán, por usar locuendo, por efecto atraigo a los chupapenes maricas que se autodenominan loquenderos que a su vez creen que yo soy loquendero. Verán, si hay un grupo de personas que detesto se enteren de mis gustos, esos son los loquenderos. ¿Qué hay de malo con los loquenderos? Aparte de que creen que todo el que use locuendo somos tan pendejos como para autoproclamarnos loquenlerdos, no puedes mostrarles tus gustos por una simple razón. Verán, si yo hago por ejemplo una reseña de que se yo, de The Adnought, no faltará el hijo de puta que tendrá la brillante idea de hacer un intro loquendero de mierda de 2 minutos con los personajes de The Adnought con música y atmósfera que no encajan con la serie, y peor, el mierdas usará un avatar de L o otro personaje y le dará sus propios retoques artísticos con el paint. Odio de sobremanera ver a un hijo de puta usar un avatar de un personaje que no va con su personalidad, aunque me guste el personaje o no, es molesto y da lastima de sobremanera. Por ejemplo, si eres una persona sarcástica de humor cruel, está bien, usa al Dr. House como avatar, pero si eres un jotaku de closet puto payaso con asistentes anime, por favor, no uses a House, ensucias el buen nombre del personaje por Dios. En serio me da lastima cuando veo a un sujeto que moja la cama usar a un asesino o psicópata de anime, o ver a un pendejo y de analfa bestia usar a un personaje inteligente y jodedor, en serio no mamen. Por eso como que da miedo que yo hable con el locuendo de una serie que considero super genial, porque no faltará el retrasado mental que vendrá a ensuciar el nombre del personaje con sus mamadas. Es como si nos dijeran, urdur, miren, yo soy tan inteligente como el personaje que uso de avatar urdur. Carajo puta la verga. Se supone que nos parecemos al cabrón que usamos de avatar, y no que usamos el avatar porque sea lo que aspiramos ser. A la otra que te pongas a un super detective calculador super dios coeficiente intelectual más alto que el de Einstein de avatar, asegúrate siquiera que eres igual de badass, hijo de puta. El significado de satira no es hacer que el concepto del video original luzca aún más mierda de lo que es.